En Nicaragua la ley 618, Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, es considerada una de las mejores en América Latina. Tiene muchos beneficios, pero se debe de cumplir en su totalidad, ya que es vital para el desarrollo productivo. También contribuye a evitar los accidentes de trabajo. Cuando se va a hablar de la Ley de Seguridad y Higiene, primero se tiene que ver el enfoque que tuvieron tanto empresarios como trabajadores desde la OIT, porque esto nace en convenios internacionales que son después ratificados en cada uno de los países. Entonces, siendo así, el ambiente nos da como una situación de que la seguridad y higiene se vuelve vital en todos los desarrollos productivos. En Nicaragua tenemos una de las mejores leyes de América Central, y digo, cuidado, en América Latina, pero la verdad de las cosas es que tiene muchos beneficios para el trabajador, pero todavía en nuestro país no ha sido algo que se cumpla totalmente. O sea, se ha cumplido parcialmente y necesita mejorar para proteger a los trabajadores. Salazar manifestó que los trabajadores deben utilizar equipos de protección a como lo estipula la ley. En los casos, por ejemplo, de fábricas, hay sus propios reglamentos y sus propias funciones de cómo tienen que protegerse a los trabajadores. Si te vas a las minas, canteras y todo, también los procedimientos para evitar que un trabajador salga prácticamente perjudicado de sus pulmones, de la vista y de todo. Si nos vamos en el sector construcción, lógicamente que vas a evitar lo que es el polvío, lo que es un accidente de trabajo, lo que es un trabajador que esté excavando, por ejemplo, en zanjas que son profundas, que hay que quemarlas y todo. Y la seguridad y higiene no solo es decir que tengo al alcohol y que tengo las pastillas, es buscar cómo tener una posición que te permita la salud y evitar los accidentes de trabajo. Dicha ley persigue el resguardo de la integridad física, la salud y la higiene, así como la disminución de los riesgos laborales. Noticias 12, Darle Tellez.